Preparate Preparate Cueca, can we do a video for a little? This is my Indian restaurant They are in the Indian restaurant They are in Indian restaurant We can cook it This is my food We can cook a menu The Indian restaurant We can cook it We can cook it Thank you ya está aquí la comida la comida Echati Irohtai Ayer. ¿En el barrio? no un barrio. No se tiene la comida, no se pueden tratar de esa comida. Ok, entonces ya hay donde había dos habitantes. ¿Y hay donde había dos habitantes? ¿La que por Dios? ¿Estás aquí desde 2004? Ya, yo estaba aquí desde 2004 Mi restaurante comenzó desde 2009 ¿Estás trabajando aquí? Sí, estoy trabajando Sí, estoy trabajando Sí, estoy trabajando ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un fin de montaje! ¡A ver, eso es lo que quiero! ¡No! ¡Es un fin de montaje! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!